De la carta a los hebreos Conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad Por ella algunos recibieron sin saberlo la visita de unos ángeles Acordados de los que están presos, como si estuvierais presos con ellos De los que son maltratados, como si estuvierais en su carne Que todos respeten el matrimonio, el lecho judicial que nadie lo mansille Porque a los libertinos y adúlteros Dios los juzgará Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con los que tengáis Pues él mismo dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré Así tendremos valor para decir, el Señor es mi auxilio, nada temo ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra, me siento tranquilo El Señor es mi luz y mi salvación Él me protegerá en su tienda el día del peligro Me esconderá en lo escondido de su morada Me alzará sobre la roca El Señor es mi luz y mi salvación Tu rostro buscaré, Señor No me escondas tu rostro No rechaces con ira a tu siervo Que tú eres mi auxilio No me deseches El Señor es mi luz y mi salvación Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido El rey Herodes oyó hablar de él Unos decían, Juan Bautista ha resucitado Y por eso los poderes actúan en él Otros decían, es Elías Otros, es un profeta como los antiguos Herodes al oírlo decía Es Juan a quien yo decapité Que ha resucitado Es que Herodes había mandado prender a Juan Y lo había metido en la cárcel Encadenado El motivo era que Herodes se había casado Con Herodías Mujer de su hermano Filipo Y Juan le decía Que no le era lícito tener la mujer de su hermano Herodías aborrecía a Juan Y quería quitarlo de en medio No acababa de conseguirlo Porque Herodes respetaba a Juan Sabiendo que era un hombre honrado y santo Y lo defendía Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado Y lo escuchaba con gusto La ocasión llegó cuando Herodes Por su cumpleaños Dio un banquete a sus magnates A sus oficiales Y a la gente principal de Galilea La hija de Herodías Entró y danzó Gustando mucho a Herodes Y a los convidados El rey le dijo a la joven Pídeme lo que quieras que te lo doy Y le juró Te daré lo que me pidas Aunque sea la mitad de mi reino Ella salió a preguntarle a su madre ¿Qué le pido? La madre le contestó La cabeza de Juan el Bautista Entró ella enseguida A toda prisa se acercó al rey Y le pidió Quiero que ahora mismo me des En una bandeja La cabeza de Juan el Bautista El rey se puso muy triste Pero por el juramento Y los convidados No quiso desairarla Enseguida le mandó a un verdugo Que trajese la cabeza de Juan Fue, lo decapitó en la cárcel Trajo la cabeza en una bandeja Y se la entregó a la joven La joven se la entregó a su madre Al enterarse sus discípulos Fueron a recoger el cadáver Y lo enterraron Palabra del Señor Una vez más la experiencia enseña Que una virtud Ha de ir unida a todas las otras Y todas han de crecer orgánicamente Como los dedos de una mano Y también Que cuando se incurre en un vicio Viene después La procesión de los otros La procesión de los otros